En este caso, la verdad que nosotros lo que hacemos en la salud pública es todos los trámites que corresponden a la cuestión de la atención primaria de la salud, en lo que hace la descentralización de la atención primaria. Y en esto hay que tener en cuenta que ese centro de atención primaria de la salud es un centro de atención primaria de la salud municipal que depende de la municipalidad de Garupa, que depende de su intendente municipal y de quien se encarga de la gestión de la atención primaria de la salud y que interacciona con salud pública en lo que hace a las cuestiones de las estadísticas y de todo lo que nosotros le brindamos el apoyo desde acá. Desde el mes de enero o febrero, si no recuerdo bien, pero te puedo dar enseguida datos mucho más concretos, porque en este momento no los tengo en manos, al municipio de Garupa se le fue transferido dinero de descentralización de la atención primaria y desde el día que se le transfirió, que fue allá por el mes de febrero, hasta el día de la fecha, no han rendido la plata que se le ha enviado al municipio de Garupa. Por lo tanto, ellos están en una falta gravísima, que es la falta de rendición de fondos desde el municipio al estado provincial, en este caso a salud pública, porque eso está enmarcado dentro del contrato o dentro del convenio y dentro del programa que tiene el gobierno provincial a través de salud pública con el municipio de Garupa. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que rendirse? Tiene que ejecutar los fondos y tiene que rendirlos automáticamente para que a través de los mecanismos que nosotros tenemos acá comprobemos la ejecución del programa, porque si no, digamos, ellos marcan un programa. En ese programa está establecido una serie de prioridades que es la que se financian con el programa de descentralización de la atención primaria. Entonces, ellos no solamente que nunca han rendido, sino que también en reiteradas oportunidades le hemos enviado notas, inclusive hay una carta de documento enviada por mí como ministro de salud que por carta de documento lo intimaba a que rindan los fondos correspondientes para que nosotros podamos hacer los trámites y transferirles el resto de lo que significa atención primaria de la salud. Por lo tanto, al no rendir, al incumplir con esta normativa del convenio correspondiente, lógicamente nosotros no podemos transferir los fondos, no podemos realizar los pedidos de fondos correspondientes, ya que incumplen el municipio de Oira, de Garupá, perdón, incumplen con la normativa vigente en lo que hace al convenio de atención primaria de la salud. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, es un CAPS municipal. Es un CAPS municipal, o sea, la responsabilidad de los agentes que trabajan allí es pura y exclusiva responsabilidad del municipio, porque ellos contratan a la gente, no la contratamos nosotros. Son ellos los responsables y, obviamente, si ellos no hacen los trámites que corresponden para que tengan financiamiento, no lo va a tener a medida de que esto se siga produciendo y haya estas irresponsabilidades que después quieren involucrar a toda la población o a la población de Garupá, digamos, poniendo en tela de juicio que es el ministerio el que no transfiere los fondos. Acá hay una irresponsabilidad por parte del municipio y que, bueno, esperemos que sea subsanada rápidamente, ¿no? Porque en este caso, por una desinteligencia o por una incompetencia de algunos funcionarios, la comunidad se ve afectada, ¿no? Claro, porque respira un desperdicio. Textualmente, lo que dice nuestro texto, que hoy lo hemos enviado a los medios, que en relación a la información periodística que estás mencionando, el municipio de Garupá se encuentra ejecutando el tercer proyecto anual municipal con aportes del Ministerio de Salud Pública, aprobado en octubre del 2011. Se dispone de los originales firmados por el Intendente Don Raúl Arnal Armando Ripoll y siendo responsable de la gestión municipal, el señor Luis Alberto Martínez. Entre enero y febrero del corriente año se han transferido al municipio la suma de pesos 145.647 desde el Ministerio de Salud para la ejecución del proyecto. En reiteradas oportunidades se ha informado al municipio sobre la necesidad de efectuar las rendiciones pertinentes sobre los fondos transferidos de acuerdo a establecen las pautas y normativas técnicas del programa. En fecha 26 de septiembre se recibe del secretario de Gobierno del municipio de Garupá una carta documento al Ministerio de Salud Pública solicitando espesamente que se regularice el cumplimiento contractual entre el municipio y el Ministerio de Salud. El señor secretario de Gobierno finaliza el texto señalando que el municipio da por concluido el convenio de no producirse las transferencias solicitadas. A fecha 11 de octubre se responde la carta, el señor ministro explica y detalla en la carta documento al municipio que a esa fecha el municipio de Garupá no había presentado rendición alguna sobre los fondos transferidos. Desde la fecha que se envió la carta documento, la unidad coordinadora del ministerio, el suscripto y los técnicos del programa han mantenido comunicaciones verbales y telefónicas con los funcionarios municipales con responsables de gestión municipal un tal señor Martínez Luis Alberto y con la enfermera María Esther Ferreira manifestando la voluntad de contribuir el Ministerio de Salud Pública con el municipio en la pronta solución de los inconvenientes de rendición que tiene el municipio. A pesar de estas gestiones, el municipio de Garupá no ha presentado al día de la fecha ningún informe ni rendición sobre los fondos transferidos. He de destacar que evidentemente el doctor Miguel Núñez, que integra además el equipo de gestión municipal en el proyecto aprobado, desconoce los hechos aquí descritos, los que lamentablemente evidencia problemas graves de comunicación en el municipio respecto a la ejecución del proyecto municipal mencionado. Este es el informe técnico realizado por el doctor Jorge de Schuster, quien es el subsecretario de la Atención Primaria de la Salud. Claro, ¿y qué puede recaer sobre el municipio con este incumplimiento y con la reiteración que ya hubo? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué tipo de sanciones se pueden aplicar? No, no hay ningún tipo de sanciones, simplemente si el municipio es una irresponsabilidad porque si ellos dependen de este financiamiento para el funcionamiento de un centro de atención primaria, lógicamente que uno tiene que hacer las previsiones que corresponden. Aparte, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, la descentralización de la atención primaria, el peso por habitante es para el fortalecimiento de la atención primaria, no es exclusivamente para mantener un CAPS. Si así lo dice el proyecto, deberían realizar las bendiciones correspondientes para que esto se pueda reponer. Ahora, seguramente el proyecto es mucho más amplio y ellos están destinando el financiamiento para una sola cosa. Claro, igual. Ministro, muy agradecido, como siempre. No, por favor, espero que haya sido claro el informe, que es lo que nosotros tenemos para decir en esto, y no queremos que se la engañe a la población por sobre todas las cosas. Gracias.